Porque el espectador no era lopista, desde luego cada cual tenía sus intereses. El blanco, color de la paz, la pureza, el que alivia la sensación de desespero y de tranquilidad al espíritu, fue el color escogido por los hijos, familiares, amigos y eternos admiradores de la cacica Consuelo Araujo Noguera para conmemorar los 15 años sin Consuelo, 15 años de su inesperada partida. Queremos volver a recordar esa Consuelo dinámica, esa Consuelo pujante, esa Consuelo madre, esa Consuelo hija, en fin, esa Consuelo que hizo muchas cosas por sus convicciones en defensa de, a ultranza de muchas cosas, también defensora de la paz. 15 años después no hubo lágrimas o tristeza. En cada uno de los actos se saltó su memoria, su capacidad intelectual, su aporte al folclor vallenato. Los actos programados se iniciaron ese miércoles en horas de la noche con la inauguración de una exposición fotográfica. Imágenes pertenecientes al álbum familiar de una de las artífices del Festival de la Leyenda Vallenata. Los retratos revelan su trabajo en pro del folclor y momentos especiales de su vida. La exposición reposa en la alcaldía de Valledupar para el disfrute de los visitantes. Allí, en el patio colonial, también se hizo el relanzamiento de la primera obra que escribió Consuelo Araujo, Vallenatología, y se finalizó con la presentación musical de los cuancuis, que interpretaron algunas de las canciones favoritas de la cacica, como Onda Herida, del maestro Rafael Escalona y El Amor, Amor. En el cementerio central se ofreció una ofrenda floral a las 8 de la mañana de este jueves y hubo una oración in memoriam por su eterno descanso. Posteriormente, en el auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, se realizó el conversatorio sobre su vida y obra con ponencias Andrés Alfredo Molina, Gloria Triana, Camilo Cano, Jaime Molina Araujo y Jaime Araujo Rentería. También se leyeron las ponencias enviadas por Noemí Zanin y Enrique Santos. El foro cerró con las poesías declamadas por María Victoria Molina y los cantos de Gustavo Gutiérrez Cabello. Con el ánimo de continuar con el trabajo de su conservación. Los actos conmemorativos finalizaron en la Iglesia Inmaculada Concepción a las 5 de la tarde este jueves con una eucaristía por su eterno descanso.